Quería preguntarte hace un mes, creo que más o menos hablábamos, y yo te preguntaba constantemente sobre cuánto ibas a poder sostener la candidatura. Y vos decías esto que se está repitiendo ahora, a mí no me van a bajar. Y hoy estamos a una semana del cierre donde se presenten finalmente los candidatos y ahí seguís firme con muchos que dicen como el candidato de Alberto Fernández. ¿Qué decís? No, soy candidato de los trabajadores, de los pymes, de las persianas, las fábricas se volvieron a abrir, el presidente Alberto Fernández, la definición que él tomó, defender las PASO como mecanismo democrático que sea el pueblo argentino que ordene las candidaturas. Y yo creo que es lo mejor, estoy convencido, tenemos que abrirnos, no encerrarnos. Esa es la esencia del movimiento justicialista, la movilidad social, la participación, ser integradores. Y la gente más traído está acá y dejemos que la gente defina quién considera que es el mejor para la etapa que se viene. Y a mí me gusta competir, no me gusta pelear. Así que conmigo no cuenten para eso. Sé que no te gusta pelear, tenés un tono moderado. Ahora, algo te debe pasar cuando sale el documento del PJ bonaerense, prácticamente hablando de que sos parte de la fórmula de Alberto Fernández, algo te tiene que pasar, digamos, es difícil tener la sangre tan fría. Nada me pasa, porque es mentira. Nada. Entonces cuando se dice una cosa por otra, ¿qué quiere que te diga? En definitiva, yo no me puedo dejar guiar por otra cosa que no sea lo que le está pasando a una familia en su vida cotidiana. Con la inflación, con los salarios que no alcanza, con la inseguridad, la incertidumbre que hay, la falta de expectativa. Bueno, yo represento lo que significa un camino arduo a ir encontrando las soluciones que el país necesita de cara al futuro. Porque en esta elección, cuando llegue la hora de la verdad, la gente va a mandar experiencias, sensatez, razonabilidad, capacidad de diálogo, una agenda moderna, tenemos que cambiarle la agenda al país, hay que hacer algo diferente en el tiempo que se viene. Y algunos se horrorizan, hoy dicen que habla con todos. Sí, hablo con todos. No es lo que la gente pide, que en el tiempo que se viene, che, pónganse de acuerdo. Eso no significa coincidir con todos, ¿eh? Pero significa buscar llevar tranquilidad, mejores expectativas. Tenemos que salir de estas nubes tóxicas de peleas, de cuestiones. Cuando la gente no está preocupada por las listas, Romina, está preocupada por la lista del supermercado, a ver si la puede pagar, por la boleta de luz, de gas, la clase media, por las expensas. Esos son los temas verdaderos. Ahora, yo lo que te pregunto, digamos, es la verdad que se ve una campaña difícil, acá estamos con Florencia Arieto, estamos viendo lo que pasa en la oposición, en el oficialismo, el clima está súper caldeado. Digo, si para vos no es un, digamos, no es un frente de tormenta extra tener que estar explicando todo el tipo, despegándote de Alberto Fernández, o no es algo que vamos a ver en la campaña. El presidente es el presidente. Yo, a ver, me pego a la gente, que quede claro, y no miro para otro lado cuando hay problema. Pongo el hombro. Y no se trata de destruir todo como plantean algunos candidatos y volver a empezar. Hay cuestiones en marcha que hay que proyectar al futuro. O las 110.000 viviendas que han entregado las van a destruir, le van a sacar del techo. O el gasoducto lo vamos a dinamitar también. La primera etapa que se va a inaugurar. Bueno, yo me comprometo como presidente a finalizar la segunda etapa, cambiar la matriz productiva de la Argentina, agregar valor a las materias primas, tener un criterio de soberanía nacional, soberanía energética, soberanía alimentaria, soberanía de nuestros recursos naturales. El mundo cambió. No tenemos que hacer siempre lo mismo. Tenemos que tener una mirada absolutamente distinta. O sea, adentro de nuestro país, poner todo el énfasis, porque la mano del desarrollo y el crecimiento vienen las soluciones de fondo, a los problemas que el país tiene. Yo también quiero llegar al equilibrio fiscal, pero no vía eliminando las líneas argentinas o las empresas públicas. Quiero llegar vía el crecimiento. Entonces, presidente de la zona ha tomado una definición clara. Que haya paso. ¿Cuál es el problema? ¿De cuándo le tenemos miedo a la democracia, a la participación? Dejemos que la gente elija. Ya bastante problema tiene para que le tengamos problemas encima discutiendo sobre esta cuestión. ¿Qué es la esencia de la democracia? Participación. Léstor Kirchner lo dijo, que florezcan mil flores. Sioli, usted definió a Patricia Bullrich como una luchadora. Dijo que en un cruce que tuvieron le dijo que en cualquier caso la iba a necesitar si llegaba a ser presidente. Y eso cayó como una especie de bomba dentro del frente de todos. De hecho, hubo gente que dijo, no está teniendo un matiz en el ahora Unión por la Patria, sino que está hablando como si fuera otra fuerza política. ¿Qué quiere decir que la va a necesitar a Patricia Bullrich? Mire, el próximo presidente o presidenta necesita, como si fuera alguna oportunidad. Esto lo arreglamos ante todo, no lo arregla nadie. Yo no hablo de ella en términos personales, hablo de sus electores. Hablo de la gente que va en búsqueda de un voto a mi ley, a un voto a Horacio Rodríguez Larreta, a un voto de Burrich. Tanto hablamos de la Unión Nacional, bueno, yo aspiro a ser presidente en la unidad de los argentinos. Y para eso, ¿qué necesito? Tener la cabeza abierta, tomar las mejores ideas, vengan de quien venga, y lograr consensos, acuerdos. ¿Qué esperan de mí? Que en una campaña ande insultando gente, peleándome. ¿Eso va a llevar tranquilidad? ¿Va a llevar esperanza? No, no, Daniel. ¿Por qué se horrorizan? Porque yo digo que hablo con distintos dirigentes. ¿Basta de hipocresía? ¿Basta de hipocresía? Cuando yo iba a Espoagro inaugural, aparecía un conspirador que estaba al lado del campo. Este año se hacía cola para ir a Espoagro, a sacarse la foto. Lo hemos hablado mucho. ¿De qué estamos hablando? Es verdad, Daniel, y lo hemos hablado mucho. Pero si vos me preguntás a mí, digo, cuatro de copas completo, absoluto, porque estamos acá teniendo esta charla, ¿qué espera la gente de mí? ¿Sabés la percepción que tengo? Que esperan una vez más que te distancies el gobierno de Alberto Fernández y que puedas tener una crítica y que no seas el representante de una pésima gestión en una elección electoral. Cosa que decís que no vas a hacer. Yo, el candidato de Sioris Averguinés, Daniel, soy yo. Basta con esta estupidez que están diciendo que soy el candidato a un sector... Nada, soy grande, no soy títer de nadie ni instrumento de nadie. Es una decisión que yo tomo de cara a la responsabilidad que tengo al pueblo argentino y de cara al país. Teniendo muy claro lo que la gente va a demandar en la etapa que se viene. Y nada mejor que democráticamente lo resuelvan. Si el presidente de la nación... Yo lo respeto como presidente y punto. ¿Cuál es el tema? Y la gente creo que está esperando esto de mí en esta etapa. ¿Ok? Por eso necesito, quiero, convoco a una gran participación para que legítimamente pueda acceder a la candidatura a presidente con todo el respaldo político para hacer las cosas que hay que hacer en Argentina. ¿Y le ofrecerías, Scioli, en ese... Le salió el retorno, me parece. ¿Es un pichiche enojado hoy o no? Es que la frase... Ahí está, estamos de vuelta. Perdón, Scioli, la frase Expo Agro... Claro, lo que vos marcás es... Guau de Pedro fue a Expo Agro y no hizo tanto ruido como cuando iba yo. Me imagino que esa foto... Es cierto cuando decías que hacían fila. No hablo de nadie en particular. ¿Querés que te diga más? ¿Querés que te diga más? Ahora, porque voy a Atene. O no me conocen hace años. Yo voy a todos los y medio donde me invitan. Uy, va a Atene. Sí, voy a Atene. Mañana voy a el problema de Joaquín Morales Solá a la noche. Y ¿cuál es el problema? O los otros dirigentes no van a Atene. Cuando voy yo está mal y cuando lo hacen otros también. ¡Pará! Yo soy profundamente respetuoso en la libertad de expresión y el trabajo de ustedes como profesionales. Bueno, Cristina, va a lo de duda. ¿Qué estamos hablando? Hablamos de los problemas de la gente y del país, que no son pocos. Bueno, está bien. Pero por supuesto, está en todo su derecho la vicepresidenta de elegir y cuando consiga oportunidad el programa que se le antoje. Bueno, tenemos que desestresar el país, llevarle tranquilidad a la gente. La gente está preocupada con los problemas de la vida cotidiana, que le aumenta la despensa, que le aumenta la prepaga, que le aumenta el colegio, que le aumenta la luz, el gas, que el que tiene trabajo no llega a fin de mes. Bueno, yo no estoy para comentar estos problemas, estoy para solucionarlos si me dan la oportunidad, con toda la experiencia que tengo. Estoy a disposición del pueblo argentino. Daniel, me parece que estamos viendo un perfil de otro candidato en campaña, pero vamos a ver si tiene que ver con que estás cansado que es domingo a la noche o con que subiste un poco el tono. Vamos a verlo de acá. No, no estoy cansado. Estoy muy agradecido. No, no, yo no subo el tono, soy tremendamente respetuoso, pero a veces cuando escucho algunas cosas no puedo dejar de hablarte de esta manera. con respeto y determinación y firmeza, porque una cosa es ser moderado, una cosa es ser paciente, pero yo cuando tengo que tomar decisiones en la vida lo he demostrado y esta vez tomé una decisión. No puedo ser indiferente, tengo que comprometerme. Dejemos que la gente erica y facilitemos la participación. Cuanto más gente participe, mejor, más sano. Scioli, más allá de Alberto, ¿le ofrecerías un lugar en tu lista al presidente? ¿Para lo que viene? El presidente ya definió su futuro. Creo el otro día haber escuchado un reportaje de él con algunas jóvenes que se refirió a otros tiempos de su vida, que va a seguir haciendo política y en fin, y otras decisiones que él tomará. No me corresponde a mí opinar. Sería una falta de respeto estar hablando de este tema, ofreciéndole un lugar o el otro. Tratemos de ayudar a que en este contexto internacional de grandes dificultades pueda terminar el gobierno lo mejor posible y dejar una Argentina proyectada hacia el futuro que no sea siempre volver a empezar. ¿No es cierto? Esto es lo que yo digo. Entonces, cuando veo las ideas que están en disputa, los que proponen el camino de la dolarización o arancelar la salud pública o terminar con el tema de la reunión argentina. Bueno, mi camino es el otro o lo que dicen que van a ser el cambio pero esta vez más rápido. Yo advertí, Romina, a todo tu equipo ahí, a Florencia también, en el año 2015. La gente lo recuerda cuando dije, ojo que bajo la palabra cambio se viene aumento de tarifa. Ojo, bajo la palabra cambio se viene la vuelta al Fondo Monetario Internacional y ocurrió. Pero ahora estamos en un nuevo tiempo. Yo me encargo los problemas que hay hoy en Argentina consciente que tengo la solución y el mejor programa de gobierno hacia el futuro y hablo del país que se viene y entiendo la bronca que hay. Entiendo la bronca que hay. Daniel, ¿te preocupa quién elige Cristina para enfrentarte en las PASO si es Guado o si es Masa? Pero bienvenido no, bienvenido en la PASO. Yo no veo ninguna compañera pero compañero los míos no se encuentra nadie. Es a favor del país, a favor de la gente que la está pasando mal y que no podemos hacer un salto al vacío. Tenemos que ir a un camino previsible, confiable, que dé certidumbre, que dé tranquilidad, que genere las condiciones para que nuestro país pueda recibir inversión y desarrollar al máximo su capacidad productiva. Vos haces tu camino y Cristina Kirchner un girá. me preocupa la gente hoy y su vida cotidiana. Está claro, queda más que claro. Lo mío no es contra ella ni contra nadie. A ver, perdón, ¿qué persona más previsible? Más de 20 años en el mismo espacio político. O yo no fui el vicepresidente Néstor o no goberné 8 años en la provincia de Buenos Aires con Cristina. A mí yo tengo que dar prueba a esta altura de mi vida de compromiso, de la etapa, de coherencia. 25 años en mi pertenencia al peronismo donde Romina comencé mi carrera política en la primera materia puede dar un político desde militante a estar en un apaso y fue el ordenador del voto popular el que me permitió a pesar de los pronósticos que había, a pesar que enfrentaba todo el aparato a todos los superhombres del PJ porteño gané y después pude ganar la elección general y gané a Cavallo y ahí empezó mi carrera política ¿cómo yo no voy a tener confianza? En eso creo. Daniel Scioli te mandamos un abrazo grande en este domingo del Día del Padre muchísimas gracias gracias por esta hora por este móvil y por participar en este programa donde se suman absolutamente todos eso lo solemos decir constantemente porque estamos convencidos de que la pluralidad se ejerce no se declama es fácil decir acá vienen todos acá pero después finalmente siempre ves sentados a los mismos acá no te va a pasar así que te invitamos también a ser televidente de esta opinión pública te mando un abrazo grande yo siempre estoy gracias Daniel ¡Gracias! 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 Gracias.